Desde la Concejalía de Contratación y Recursos Humanos, que dirigen Asunción Mayoral, ha explicado una serie de circunstancias que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Orihuela en los últimos cuatro años. Esto hace referencia al uso irregular del combustible y vehículos del parque móvil municipal. Por ello, se ha iniciado un expediente de investigación por presunta irregularidad que podría desembocar en un delito y, por lo tanto, en un proceso judicial. Desde el Ayuntamiento se han tomado las medidas al respecto de expedientes informativos y de toma de declaraciones a los trabajadores implicados. Por esta concejala se han dado las órdenes precisas a fin de iniciar un expediente en principio de investigación por la posible comisión de, cuando menos, una irregularidad que ha podido llevarse a cabo en el Ayuntamiento en los últimos tiempos, como puede ser el uso ilegítimo de combustible para vehículos del parque móvil del Ayuntamiento por personas no autorizadas o con un uso ilegítimo. Creemos que esta circunstancia es un hecho gravísimo. Como decimos, hay fundadas sospechas para así creerlo y, desde luego, si tras la tramitación de este expediente en principio informativo se confirmaran estas sospechas, se dará inmediatamente traslado del expediente al juzgado competente, porque entendemos que podría ser constitutivo de un delito grave y penado por la ley. Resulta sorprendente, al hilo de esta comunicación que acabo de realizar, que, comparativamente, en un mes de Gobierno, del actual Gobierno, se haya conseguido reducir en un 50 % el gasto de combustible para el suministro de los vehículos del parque móvil del Ayuntamiento de Orihuela. Y esta reducción en ese 50 % creemos que no puede ser motivada por otra cosa que no sea el control que, desde las diferentes concejalías afectadas, se está llevando precisamente de este consumo de combustible. Resulta intolerable e incomprensible que se haya permitido, en los últimos años, usar de tarjetas, con cargo a los fondos públicos de tarjetas de gasolina a determinadas personas, trabajadores, de una manera incontrolada e incontrolable. Se va a controlar de manera asoctiva el uso de estos vehículos y, por supuesto, el gasto de combustible. Para estos y para otros, parece ser. Y hay un expediente de investigación abierto, porque podríamos estar hablando de un hecho muy grave. Sería una malversación de caudales públicos, de ser cierto, o la presunta comisión de un delito. Y serían estos vehículos, incluso sospechamos que de otros vehículos, que ni siquiera serían del parque móvil del Ayuntamiento. Otra de las irregularidades que han encontrado los miembros del equipo de gobierno al llegar a sus concejalías es el uso indebido de los coches municipales para fines particulares. Desde diferentes instancias se han solicitado los vehículos a los trabajadores municipales que los tenían en su poder para uso personal. A este respecto, se está haciendo un seguimiento de control de los trabajadores que usan vehículos del parque móvil y del gasto de combustible pagado a cuenta del Ayuntamiento. Desde la Concejalía de Personal se tenga que requerir a trabajadores del Ayuntamiento para que devuelvan los vehículos que tienen en su poder desde su domicilio, incluso estando disfrutando de periodos de baja o incluso disfrutando de vacaciones. Y que estos trabajadores, cuando a requerimiento de la Concejalía de Personal se presentan con el vehículo, manifiesten su sorpresa porque no entienden por qué se les pide si a lo mejor no se necesita. Creemos que es una responsabilidad para el equipo de gobierno gestionar lo público de una manera óptima y es incomprensible que se haya permitido por el anterior equipo de gobierno estos hechos totalmente reprochables. Como decimos, el uso del combustible que se ha reducido en el mismo periodo en ejercicios anteriores. La Concejal Asunción Mayoral también ha querido destacar, debido a las acusaciones vertidas por miembros del Partido Popular en la oposición, que ni se han ido de vacaciones ni han dejado de trabajar, que se encuentran con la herencia económica y administrativa de la anterior corporación, que es muy complicada de solucionar y que, a pesar de todo, están llevando a cabo proyectos, pero que la prioridad es sanear las arcas municipales. El actual equipo de gobierno trabaja y, además, se paga la gasolina para venir a trabajar, por mucho que desde la oposición nos emplacen a que nos pongamos a trabajar. Quiero dejar constancia de que desde este equipo de gobierno se trabaja y se trabaja mucho y cada vez estamos más convencidos de que tenemos una herencia, que seguramente sea la peor herencia que se ha podido dejar en un ayuntamiento, por lo menos en la historia de la democracia. Y nuestro trabajo va encaminado, claro que sí, a hacer propuestas y cosas nuevas, pero mucho de este trabajo también tiene que ir encaminado a deshacer lo mal hecho por anteriores gobernantes. Porque esto supone, y así está sucediendo, un importante ahorro a las arcas municipales. Asunción Mayoral ha hecho un repaso de las distintas áreas en las que se está intentando reducir el gasto. Por ello, uno de los temas en los que se está trabajando desde el primer día es en eliminar los locales alquilados, que suponen cerca de 700.000 euros anuales y que serán sustituidos poco a poco por espacios públicos municipales. Incluso se está estudiando la creación de un nuevo edificio que albergue el consistorio y que centralizaría las oficinas y negociados. Hay que dejar constancia de que todas estas medidas de ahorro en un solo mes suponen miles y miles y miles de euros, muchas veces en pequeñas cosas, como el ejemplo que he puesto de los extintores, pero que sumado muchas cosas pequeñas hacen un mucho. Esto unido, como decimos, el uso de los vehículos, la deducción en el gasto de combustible, como también se ha dicho por otros compañeros, se han resuelto contratos de renting de uso de vehículos, pagas extras a choferes, largo etcétera, que creemos que en muy poco tiempo se van a poder ver los resultados, porque todo este dinero se va a poder destinar al servicio público, que realmente es lo que desde aquí venimos a gestionar. Gracias por ver el video.